Recordemos que la tangente es lo mismo que seno entre coseno, así que en lugar de tangente de teta podemos colocar seno de teta entre coseno de teta por seno de teta más coseno de teta igual a secante de teta. Aquí se puede multiplicar seno de teta por seno de teta, lo cual nos da seno al cuadrado de teta dividido entre esto mismo coseno de teta. Todo lo demás igual, más coseno de teta igual a secante de teta. Como se trata de una suma de fracciones, a coseno de teta le colocaremos un denominador 1. Multiplicamos los denominadores, es decir coseno de teta por 1, lo cual nos da coseno de teta que da abajo como denominador. Y multiplicamos cruzado seno al cuadrado de teta por 1, lo cual nos da lo mismo seno al cuadrado de teta que da arriba como numerador. Luego más y multiplicamos cruzado coseno de teta por coseno de teta, lo cual nos da coseno al cuadrado de teta igual a secante de teta. Pero también hay una identidad que nos dice que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, en lugar de colocar todo esto, podemos colocar lo que vale, que es 1. Y tenemos 1 entre coseno de teta igual a secante de teta. Y efectivamente, 1 entre coseno es igual a secante, ya que son funciones trigonométricas recíprocas. ¡Gracias! ¡Gracias!